Bueno, antes que nada, gracias a la asociación, de verdad, es un honor estar entre tanta gente por esta calidad humana, científica y comunicadora, eso de verdad lo agradezco y estoy muy sorprendido. Y bueno, yo me voy a presentar, a mí los principios siempre se me han dado muy mal, decía Pitágoras que el principio es la mitad de todo, o sea que el principio es todo, o el principio es todo, así que voy a empezar con el todo. Bueno, yo empecé, como todo el mundo, con un huevo, es decir, somos gente joven, y esta fue mi infancia básicamente, yo descubrí que con un 6 en un 4 hacías tu retrato y yo me enamoré de los números, Josh Booth se enamoró de la pintura, cosas que cada uno me elige su pasión, y más adelante, pues avancé mi adolescencia, integré esos conocimientos y me encontré un poco el sector de mi vida. Tuve una banda de rock, está muy bien, hice dibujitos, fui jornado, eso es una pintura que pasé, y tuve una infancia difícil, como podéis ver. Pero encontré una revelación, y fue que existe una cosa que se llama la comunicación científica, y es maravillosa, aquí me veis como un rey, y un selfie que mi abuela estaría muy orgullosa. Y bueno, ahí fue también con la pequeña probabilidad que tenemos todos de ser hijos de Julio Iglesias, y esa probabilidad existe, y lo sabéis. Y ahora, para ponernos serios, os voy a hablar un poco de matemáticas, pero suavemente. Esto es mi trabajo, estoy haciendo una tesis sobre modelos matemáticos aplicados a la enfermedad de la Alzheimer, pero son modelos de asociación genética. Es un... matemáticas aplicadas, y empezó todo con la algebra, empezó todo con teoría de códigos, pero ahora mismo estamos con modelos estadísticos. Aquí la gráfica queda muy bien, un día en el privado os lo explico, pero vamos a pasar. Y os voy a explicar que, os quiero convencer, de hecho, que la risa es algo que tiene mucho potencial, y lo voy a hacer con un silogismo, ¿vale? Un silogismo que se puede entender básicamente con el simbolito del whatsapp, es que la risa sirve para ligar. Además, seducir sirve para... para enseñar, es decir, si tú quieres a un profesor, aprende mucho mejor lo que está enseñando. Y por lo tanto, reírse es la mejor manera de enseñar, o sorprender aquí. Esto también lo utilizo con mi novia... Bueno, diferentes cosas. Y bueno, os voy a dar también a ver una cosa muy visual, que es que, imaginaros que tenemos a un señor, a un científico, muy importante aquí en Nueva York, más o menos. Mira, vamos a ir con una geografía, como he sido. Aquí otro en Londres, más o menos, por puntos o grandes. ¿Sabéis el problema ese? ¿Y qué pasa si en Houston hay un problema y le denuncia queremos solucionarlo? Pues vemos que la solución es... No es una tierra muy bonita, pero bueno. Y aquí digo que la distancia más corta entre la persona que quiere aprender y la que quiere enseñar es la risa. De hecho, esto es una geodésica, como puede discutir cualquier matemático. Y bueno, voy a hablar, por ejemplo, que hay una costumbre muy social, que es que reírse es de tontos. Pero yo digo que no, que eso está equivocado y que reírse es de listos. De hecho, la risa existe desde los primeros meses del nacimiento. Es una expresión evolutiva. De hecho, dicen que los primates también se ríen y somos la especie que tienen una risa más compleja, pero no somos la única especie. Genera elorfinas, ¿vale? Ejecitamos 430 músculos de la cara. O sea que en el gimnasio se puede quedar en casa. Y te socializa y también sirve para ver los paludos. Es decir, te fijas que no te diferencias si tienes un amigo delante o no. Si no te dicen que tienes un paludo, es que es amigo, es bueno intentar estar con una mujer. Bueno, ya dijo Nietzsche que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Y yo estoy muy de acuerdo. La gente va a estar con este señor y con este chico está notando la risa. Y además hay que diferenciar la risa del humor en sí. De hecho, os invito a buscar la diferencia entre humor, humorismo, comicidad. Hay diferentes pertinentes, pero bueno, voy a hablar del humor como extensión de fomentar la risa. El humor yo lo veo un método bastante científico porque consta de ensayo y error. Uno sabe cuando hace algo rápida, cuando lo prueba y la gente se queda callada, un silencio incómodo y dice eso. El humor es muy revolucionario, como la ciencia siempre lo ha sido. Funciona con el efecto sorpresa. Es decir, cuando uno encuentra un resultado en la ciencia, se siente sorprendido. Cuando a uno le dicen un chiste o le dicen una cosa que es chocante, le provoca risa. Es un efecto y bueno, los tipos de humor que hay, pues está el verde, ya sabéis, el negro. Lo observacional, que es el más común aquí en el estándar de aquí en España, que es el típico monólogo de... ¿Os ha pasado una vez que vais al monólogo y empiezan por... ¿Os ha pasado una vez que tal y muy bien? ¿Quién tal y muy inteligente, el seco, bueno, etcétera? Y una cosa que he observado que el humor, en las artes, yo considero que no se valora. Yo, por lo menos, ahí como pregunta abierta, se valora la comedia en el cine, por ejemplo. Yo veo películas de humor clásico que todas las tenemos como favoritas, incluso en nuestra cineteca. Bueno, son películas que nunca han sido muy premiadas, pero son las que más simbolizan cosas para nosotros. Por ejemplo, en la pintura. El humor en la pintura, yo creo que ha sido poquísimo, ha sido muy breve. Ese es un ejemplo que es una cosa muy nueva. Y luego el gráfico, por ejemplo, aquí de Borges, un maestro, pero es una cosa muy moderna. Por lo tanto, la siguiente pregunta es si la música lleva tiempo, bueno. Estaban los jugulares, aquí tenemos un gran humorista de la música, que es pa' que fin, pero uno me lasca a ese. Y le viví que, por ejemplo, por supuesto es un ejemplo de maestro de humor y la ética mezclada. Y bueno, yo lo puedo evitar, no soy matemático, pero no es matemático como cuando tomas un café a la pie y a la soledad vas al baño, que dices, es matemático. No me he podido evitar meter a alguna fórmula, ¿vale? Entonces vamos a hablar aquí de una cosa que me he inventado, no sé cómo encaja. La vida son dos días, ¿vale? Vida igual a dos días. En la vida hay tres cosas, salud, dinero y amor. Eso lo decía la canción. El dinero está en Suiza, ¿vale? Es un más. La salud es una incógnita, es una cosa que no podemos controlar del todo. Y el amor tiene el símbolo del corazón, un menos que tres. Entonces, así un poco forzando, he dicho, vale, pues, V es igual a el dinero, salud y... No, salud, dinero y amor. Por lo tanto, ya sabéis los informáticos que más, más, más es más dos. Aquí es más dos, aquí sabe, nada, que la vida es menor que uno, y si suponemos que se entera, las matemáticas te matan. ¿Vale? Si uno es más rápido, está muerto. Pero si introducimos el humor, aquí en esta ecuación, V igual a X, vemos que V es igual a X más D, que es igual a dos D, que lo teníamos aquí antes. Por lo tanto, la solución es que X igual a B. Que esto, si lo ponemos aquí en vertical, es un... Realmente, es una gran sonriente. O... Y bueno, ya llegamos a este punto, yo he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces voy a hablar de Fermat y su historia, su historia del último problema de Fermat. Fermat era un juguetón, ¿vale? Fermat era un amante de los números, de hecho, le dicen que el padre era teoría de números, que de hecho, podía ser full iglesias en la época, pero bueno, ya lo he dicho, que hay una pequeña probabilidad, no es el caso de una contemporánea, aunque casi. Esta pareja, se llevan 300 años de diferencia y encajan perfectamente, son como la duesa de Alba y Alfonso Líder. Y este es Andrew Wiles. Ahora les explicaré la historia. Fermat, ya digo que era un juguetón, retaba a los matemáticos sin ser el de progresión matemática, y retaba con juegos numéricos. Y estaba leyendo el libro de aritmética de Eddie Fanto, cuando estaba estudiando las ternas pitagóricas, y se dio cuenta, perdón, y se dio cuenta de que había infinitas ternas pitagóricas, como ya mostró Euclides en el siglo III a.C., en el programa de yo, dictado de la época. Pues él ya estaba leyendo sobre eso, y se dio cuenta que si elevamos a una potencia superior a 2, esta ecuación, es decir, potencia 2 es el teorema de Pitágoras, pero si elevamos a una potencia superior a 2, no existe ninguna solución entera. ¿Vale? Y lo dejó ahí en el aire, y dijo que lo había demostrado, pero no lo demostró. Y pasó el tiempo hasta que este señor tan simpático, tan gracioso, Andrew Wiles, consiguió demostrarlo ahora en 1995. Durante ese tiempo, genios como Euler, Lagrange, Gauss o José Maljuste, un gran genio de la lámpara, la voz de la lámpara, pues pasaron mucho tiempo e intentaron demostrarlo, y por ese medio de intentar demostrarlo, tenemos ahora teorías, sin las que no tendríamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, o un CD, la criptografía, se nació a través de esos intentos frustrados, y lo que tenemos ahora es esta ecuación, que demostró a este señor, como digo, y os voy a contar simplemente una canción con esa historia. ¿Se os parece bien? Me voy a poner la gafa de la tarta. 1665 Fermat se mueve un fin de ciclo dejándonos el legado, un diamante, un bruto, un marrón, existe en el margen de tu libro un último teorema, una ecuación es la dimensa, lo he demostrado, pero no lo pongo, soy un campeón, no se puede descomponer una potencia en dos, del mismo exponente a partir de tres, porque cuando se espita voraz, yo y yo, tengo la demostración, pero os tengo con la miel, la última faena de Fermat, Fermat, te has pasado macho, Fermat, y parecías buen muchacho, aunque gracias a ti se descubrieran otras muchas teorías, aunque gracias a ti, Andrew Wiles, tanto sonreiría, Fermat, te has pasado macho, Fermat, y parecías buen muchacho, si no fuera por ti, por mi banco, no me arruinaría, si no fuera por ti, no existiría, esta canción, campeón.